Pues bueno, si, como notarán, la palabra coronavirus en el título he tenido que censurarla porque dicen que si lo muestras completo vas a tener problemas con YouTube y yo no quiero que me voguen el video ni que me voguen el canal ni nada, así que ya una vez aclarado todo esto, vamos a empezar. A ver amigos, actualmente por lo que he leído hay más de 140.000 casos en más de 140 países, ¿saben por qué pienso yo que pasa todo esto? Por no prepararnos adecuadamente, si así es, porque por si no lo recuerdan cuando comenzó el brote en la ciudad de Wuhan en China, todos creímos, y yo soy incluido, todos creímos que solamente sirve una mesa para China, o sea como que, ah no, está muy lejos, ya lo podrán contener, está muy lejos, no va a afectar a la gente. Solo ese país nada más. Y miren, primero pasó a existir por toda China, ahí por Europa, ahí por Norteamérica, y ahora Sudamérica, o sea por ejemplo aquí en Perú, ya hay como 39 casos, por ejemplo, de verdad. Y si amigos, eso nos pasa por no habernos preparado adecuadamente, y yo la maleja que saco de esto, de esta pandemia, es prepararnos adecuadamente y no confiarnos mucho porque no sabemos qué cosas nos pueden terminar pasando, nosotros no sabemos nuestro destino, solo Dios lo sabe. Ahora bien, también otra cosa que quiero decir es que a causa de esta pandemia se han estado cancelando eventos, cancelando estrenos, también posponiendo estrenos, retrasando estrenos, y si, en esos meses se han estado cancelando, posponiendo diversos eventos, ya sea conciertos, o estrenos de películas, o convenciones, o que se yo. Bueno, yo en lo personal pienso que es una decisión muy irresponsable, porque pues el hecho de que haya tanta gente ahí, se corre el riesgo de contagiar, porque a veces hay que hacer sacrificios. En este caso, fue necesario sacrificar lo que fue en ciertos eventos, para que los fans, para que, no solo los fans, sino que también, para que los civiles no se contagien, porque lo más importante es la salud y la vida. No, 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 yo sinceramente, no entiendo que hace mucha gente enojada por esto, no, no entiendo, no entiendo, porque, a ver amiguito, tienes que agradecer, porque si no fuese por ellos, por los productores, esos que están posponiendo diversos eventos, tú, en esos momentos, estarías muerto, o estarías enfermo. Por favor, piensa en ti, o sea, piensa en tu salud, por favor, entiende, ya, porque también he visto de que, por ejemplo, Marvel, la película de Black Widow, la va a estrenar de todos modos, o sea, yo entiendo por qué, o sea, con esta pandemia del coronavirus, a mí me parece muy, muy tonto e irresponsable. No sé de ustedes, pero esa es mi humilde opinión. Ahora bien, todas estas precauciones que se nos están diciendo, que hay que levantar las manos, entaparnos con el codo al toser, evitar saludar con mano o con beso, por favor, chicos, cúmplanlas, porque, literal, les puede salvar la vida. Y además, piensen en ellas otras personas, piensen en ellas, por favor, eso es lo único que les pido. Preocúpense, bueno, yo sé que en esos momentos muchos están furiosos porque se han cancelado algunos eventos a los cuales tenían muchas ganas de ir, o ya no van a poder ver, qué sé yo, a sus enamorados, crushes, o qué sé yo, pero entienden, amigos, de que también, por ejemplo, piensen en esa otra persona, por ejemplo, de que, que, por ejemplo, a ustedes no les gustaría que se infectase ni que se enferme ni nada, ¿no? Por favor, amigos, en esos momentos es hora de preocuparse por la salud, por favor, es hora de preocuparse por la vida. Tomen todas las precauciones que se puedan, o sea, todas las precauciones que se nos dicen, como ya dije, cúmplanlas, por favor. En la suma, lo que opinan del coronavirus es de que es una pandemia que, literal, por lo que escuché, ya se está haciendo algo, pero todos tenemos que poner en nuestra parte, por favor, amigos, ¿eh? Es lo único que les pido. A ver si ya vamos a regresar a nuestro hermoso canal. Ya estamos aquí en el canal, y pues, amigos, como han notado, este video ha sido súper improvisado, que no tuve tiempo ni de hacer un guión, ni de ensayar, ni nada, fue súper improvisado. Dime qué tal me salió acá abajo, pero bueno, vamos a comentarles algunos saludos. Saludos para José Adán, un walker que parece que es el único que envió saludos en mi último video, que es ese de ahí, que como siempre, si lo quieres ver, está abajo en la descripción. Aunque, de todos modos, gracias a todos los que comentaron por haber comentado. Gracias. Creo que sus comentarios me ayudan muchísimo en el canal. Ahora sí, eso es todo. Si te gustó, dale like, compadre a otros amigos, suscríbete al canal, activa la campanita, no te olvides de seguirme por el video, cualquier sugerencia se queda en mi correo. Chau, hasta la próxima ocasión.